Me entra el tiro libre para UTC de Cajamarca, les pegó Reymond Mancos, cuidado con Guasá y el rebote que queda, atención, gol, gol gol del UTC de Cajamarca, la dejaron suelta, todos fueron a Guasá ahí estaba disfrazado de atacante, un central que define bien Hugo Sousa UTC le gana Sportjuancay, 1-0 Un sol saúl